Música Estoy aquí con un personaje que seguramente le va a enternecer, este... ¿Cómo te llamas amigo? Bueno, me llamo Matías Amaya, soy de la ciudad de San Juan, Argentina ¿Cuánto tiempo llevas en esta bicicleta y recorriendo el mundo? Un viaje que salió por 15, 20 días, se convirtió en una historia de vida Y bueno, después de estar en Brasil 2014 y llegar ahora acá al Mundial de Rusia 2018 Llevo 5 años, 80.000 kilómetros, 37 países ¿Y la vas a seguir hasta Qatar seguro? ¿Y la vas a seguir hasta el 2026? Que mirá que se va a jugar en CONCACAF Si me da... la vida me da este tiempo para poder llegar, seguramente estaré presente ¿Y qué te provocó hacer esto? ¿Qué te inspiró a hacer esto? Nada, quería cumplir mi sueño de cuando era niño y bueno, salí atrás de ello Y me di cuenta que lo imposible solamente cuesta un poquito más ¿Y estarás en alguno de los partidos adentro? No, no, no tengo dinero para eso, así que solamente estar acá en la puerta ¿Y alguna experiencia, alguna anécdota que puedas contar en el camino? Seguramente has pasado situaciones complicadas Sí, sí, he pasado de todo un poco y bueno, pero lo más lindo de la vida Es que la gente intenta más ayudarte que la gente que te quiere quitar Que vive el fútbol, ¿eh? Que viva, nos une, mira lo que está pasando acá Sí, sí, foto tras foto, es un personaje y bueno... Perdónen, perdónen, perdónen Es un personaje Matías, me dijiste... Me ha sorprendido esto de haber llegado acá en mi bicicleta Y que la gente lo haya recibido así La verdad que no lo puedo creer Bueno Gracias a ti por tu tiempo también Y perdona, perdona Para nada, para nada No, no, no tengo dinero para eso, así que solamente estar acá en la puerta ¿Y alguna experiencia, alguna anécdota que puedas contar en el camino? Seguramente has pasado de situaciones complicadas, ¿eh? Sí, sí, he pasado de todo un poco Y bueno, pero lo más lindo de la vida es que la gente intenta más ayudarte que la gente que te quiere quitar Que vive el fútbol, ¿eh? Que viva, nos une, mira lo que está pasando acá Sí, 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 foto tras foto, es un personaje y bueno... Perdónen, perdónen, perdónen Es un personaje Matías, me dijiste... Me ha sorprendido esto de haber llegado acá en mi bicicleta y que la gente lo haya recibido así La verdad que no lo puedo creer Bueno Gracias a ti por tu tiempo también No, saludos Y perdona, perdona Para nada, para nada Un personaje Muchas gracias Un personaje del fútbol ya Y vean su bicicleta Vean lo que él ha recorrido Y además, zapatitos seguramente de sus hijos, de su familia Fotografías que el hombre las ve permanente Los parecitos Agua Es una bicicleta condicionada de manera, de manera, es artística, ¿no? Pero es una bicicleta que igual debe ser muy incómodo viajar por el mundo En las afueras del estadio, Luzniki logró su sueño el hombre y ahora es un personaje también, mírenlo, con la policía y con prensa y con mis amigos acá Y lo estamos trasladando acá en el Facebook de la América Una historia más Una historia más aquí en Rusia 2018 Quique en Rusia, nos encontramos pronto ¡Gracias! 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 Gracias.